Yo calculo que no se debe tardar ocho días en que verdaderamente se dé una respuesta legal a todo el procedimiento que lleva a cabo en este Congreso. Te digo, por la forma en la que, o por el lineamiento que tiene la sentencia, habrá que verificar, yo tengo confianza de que se haya hecho en los términos establecidos por la ley y que sobre todo a juicio del magistrado instructor sea perfectamente correcta la resolución. Puede haber impugnaciones, como las va a haber, según ustedes mismos lo manifiestan en sus diarios, tanto escritos como electrónicos, pero de ahí depende mucho si verdaderamente aquella sentencia y aquella complementación está acorde a los elementos que dio la sentencia. Segretario, ¿no se ha manoseado mucho el proceso y esto podría causar incertidumbre de la población a las elecciones? No le puedo decir si se manoseó o no, porque yo no estuve en él, sería una barbaridad que yo se lo dijera. Los únicos que pueden decir si estuvo correcto o no, será la autoridad federal, vamos dejándoselos a ellos. Mismos legisladores señalan que fue manipulado el proceso por algunas bancadas. Vamos dejándoselos, te digo, a la autoridad federal que sea la única que va a calificar y ver si efectivamente está acorde. Cumplimentar una sentencia no creo que es algo fácil. Tiene unos lineamientos y hay que acatarlos y con cual incluso todavía en el momento en que llega la resolución a la cumplimentación, a la autoridad que lo requiere, aún así todavía le corren traslado a las personas afectadas para decir, oye, ¿cómo ves? ¿Estuvo correcto o no? Y a partir de ese momento que se da la respuesta definitiva, entonces la autoridad federal declara que es correcta la resolución. Entonces, vamos sacándolos a ellos, vamos a no especular y dejárselos a la autoridad federal, porque si no nos convertimos en juzgadores, nos estamos adelantando y vamos dejándoselos a la autoridad federal.